En el barrio centro de Tuluá las autoridades realizaron un operativo que dejó la captura de tres personas, dos menores aprendidos y la incautación de bazuco. De acuerdo a una llamada ciudadana, alertó al cuadrante donde en un taxi se estaban desplazando cinco personas en actitud sospechosa por ese barrio. De acuerdo a eso la patrulla llega, ellos van a emprender la huida y la patrulla se va a hacer.